Nos trasladamos rápidamente hasta Chulucanas, allí Fernando Yen, que nos tiene un panorama de lo que ha ocurrido el fin de semana, de lo que ha ocurrido en las últimas horas en esta parte de la región. Fernando, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Juan. Directo o indirecto, la quebrada de Yen, que al ubicar en el kilómetro 60, arrasó con 120 metros de la carretera interoceánica, que nos conecta desde Piudas a Manaus, Brasil, y la capital del Perú, Lima. Es la llamada antigua panamericana que construyó la empresa Graña y Montero. Y la concesión de esta carretera por 50 años está a cargo de la empresa Ilsa, donde su personal, en estos momentos, está realizando los trabajos de rehabilitación de este tramo, y así habilitar un pase alterno para que los vehículos varados desde la madrugada puedan continuar con su ruta. Son cientos de vehículos que se encuentran estacionados en ambos lados. Algunos transportan fruta y verdura para abastecer el mercado de Piura y sus provincias. Otros son cóngibus que transportan pasajeros de Debagua, Trapoto, Olmo, Chiclayo, que tienen como destino Tumbes, Piura, Ecuador y otras provincias. Hasta el momento personal de la zona realiza el transbordo de algunos productos para que no se malogren y lleguen a su lugar de destino. Por otro lado, el río Bigote arrasó con 50 metros en su primer tramo de la carretera Salitral, antes de Piedra Blanca, y el segundo tramo se ubica en el puente Salitral, a la altura de Nuevo Progreso, carretera Canchaca, El Huayca y Huancabamba. Esta carretera también está concesionada a la empresa Ilsa. Cabe indicar que la interrupción de los tramos mencionados se ubican en el ámbito jurisdiccional de la provincia de Morropón, Chulucanas, región Piura. Esto es lo que podemos informar en este momento. Ya ustedes tienen conocimiento de lo que sucedió en Batanes con más de 100 viviendas afectadas. Por lo que ha llegado la ayuda desde el día sábado por la tarde, a través de helicópteros de la Fuerza Aérea, como también a empresarios de la municipalidad provincial y otras personas de buen corazón. La población de Batanes, sector Lara, exige apoyo inmediato por parte de nuestras autoridades de la región y a nivel nacional. Directo en directo, Chulucanas, RMP Noticias. Fernando, ¿cómo está esta situación? Quería consultarte de los mercados. Han habido hasta dos conatos ahí de una situación por intento de saqueo en los mercados de Chulucanas. Bueno, como ya tienes de conocimiento, el jueves de la semana pasada, intento de saqueo. Más de 20 efectivos policiales trataron de hacer uso de sus armas. Ahora, también nos reportaron el pasado fin de semana de la CAI... Pate, Marrici, Pilar Norelli García, que llegaron hasta el mercado. Como repito, no se ha producido saqueo, fue un intento. Pero luego se resistió el día domingo. Sí, pues. Es decir, el día de ayer, nuevamente la policía estuvo resguardando el mercado de abastos. ¿Y el por qué está pasando esto? Como ustedes lo saben, colegas, en Chulucanas se han incrementado los precios de artículos de primera necesidad. Se han incrementado los precios de la verdura. El tomate, el kilo de tomate, cuesta 8 nuevos soles. El kilo de cebolla está por 7 nuevos soles. El pescado lo compras, el peje a 25 soles el kilo. Y cada caballa por cunda cuesta 5 a 6 nuevos soles. De igual manera, el arroz lo estamos comprando a 5 soles el kilo. Es decir, se ha incrementado el precio de los artículos de primera necesidad. No lo sabemos el por qué. Es la irresponsabilidad de algunos comerciantes. Pero está desabastecido el mercado ya de la provincia. Y no solamente de aquí, Juan, sino también hablemos de frías que está incomunicado. Hablemos de San Pedro, de Batales, de Charaná, de Porvenir, Sol, Sol, de Apatera, San Pedro. O sea, hay muchos moradores que no pueden llegar a la capital de provincia como es Chulucanas a comprar sus artículos, a comprar sus frutas. Y esto, de verdad, que es un clamor de toda la población. De hacerle a los comerciantes un llamado para que no sigan incrementando estos precios. Así es, así es, Fernando. Este es el panorama que se vive en este momento aquí en la provincia de Moropón. Finalmente, Fernando, te quería consultar si diste o has sabido de esta casa que se cayó en el centro de Chulucanas y ha caído sobre una mujer. Una mujer que está recibiendo ayuda ahora. Sabes, el estado de esta señora entiendo que ha sido en la propia capital, propia zona urbana del centro de Chulucanas. Bueno, aquí en Chulucanas no hay información sobre esta noticia que me acabas de dar a conocer. Pero sí te informo que el día sábado y el día domingo cayeron dos rayos. Uno que fue a la altura de la UGEL, en la avenida Alfonso Ugarte. Cayó un rayo en lo cual sí, hubieron algunos daños, como repito, en la infraestructura de la UGEL de Chulucanas, donde funciona esta institución del estado. Pero otro fue el impacto más fuerte, que remerció casi todo Chulucanas, fue en la antena de claro, que está ubicada en el Girón, Callao y Julín. Pues alarmó a toda la población, salió la población en plena lluvia, rayo que impactó. Y esto ha causado, digamos, desesperación en los vecinos que viven en el entorno de esta antena. Eso es lo que ocurrió, pero, como repito, vamos a averiguar, vamos a acercarnos a la hospital, para luego estar reportando sobre este incidente que me acaba de decir, Juan, aquí nuestra provincia de Morocón y su capital, Chulucanas. Muchas gracias, muchas gracias, Fernando. Un reporte muy completo, un panorama, no solamente de Chulucanas, sino del Alto Piura en general, de lo que está pasando en Frías, desabastecimiento, personas que ya no tienen provisiones de alimentos, tampoco las tiendas, tampoco ellos en casa. A esta ayuda tendrá que llegar por aire. Nos imaginamos que los helicópteros tienen también que abastecer a las zonas de la Sierra de Piura, que han quedado, pues, muy afectadas por esta situación del fenómeno del Niño, y están incomunicados del resto de la región.